¡Que viva la Madre, que viva Loja! ¡Cerraré desde hoy las puertas de mi alma, intentando olvidar que fui tu vida! Yo creía que mi amor era tu dicha, que en tus brazos morirían, que contigo le di al fin. Toda vida, el dolor la te querida, tu mentiras mi desdicha, tu acabaste, pues siga. Te quise como a nadie el corazón, me empapé de tus besos corazón, fui tu sombra y tu guía corazón. Te dejas sin pensar nunca, te llevas toda mi alma y mi alegría, te vas con él y dejas noches frías, para que quiero ya sentir la vida. Si no me pertenece en tus caricias, ¿por quién voy a vivir y me lo diga? ¿A quién dedicaré mis melodías? Prefiero descansar sin agonía, estar sin ti los cielos más mis días. Te quise como a nadie el corazón, me empapé de tus besos corazón, fui tu sombra y tu guía corazón, te dejas sin pensar. Y te llevas toda mi alma y mi alegría, tú te vas con él y dejas noches frías, para que quiero ya sentir la vida. Si no me pertenece en tus caricias, ¿por quién voy a vivir y me lo diga? ¿A quién dedicaré mis melodías? Prefiero descansar sin agonía, no quiero despertar sin tu sonrisa, estar sin ti no quiero lojanía, estar sin ti no quiero. ¡Gracias!